Bienvenidos al partido de la final de la Java Cup 2009. En este partido jugarán el campeón 1A contra Monsers. Sí, 1A es el actual campeón que ganó el año pasado en una final impresionante, en la cual dio una goleada a la Pona. Esperemos si este año puede seguir manteniendo el título. Y de momento 1A vestido de azul contra Monsers, vestido de gris. Vemos que la pelota está en cierre de nadie. De momento no ha habido juguazas de peligro. Atención, tiro y disparó el portero. Atención que ha vuelto a despejar el portero. Sí, este año 1A está probando muchos tiros desde fuera y está marcando muchos. Pero el portero de Monsers se ve en forma y es bastante bueno. Recordemos que ninguno de los dos equipos ha recibido un gol en todo el torneo que hemos llevado. Y de momento 1A que estaba tirando a portería una y otra vez, pero el portero se lo paraba todo. Vemos otra vez como lo intenta 1A. Pases, la lanza fuera. De momento 1A ha creado muchas ocasiones de gol y Monsers no ha creado ninguna. Parece que puede que eso sea el... Atención porque hay peligro en el área para el portero. Por la escuadra, eh. Atención porque 1A está atacando una y otra vez. Sí, yo creo que si 1A está disparando, como está disparando hasta ahora, posiblemente marcará gol, igual que pasó en terceros. Y atención porque ha vuelto a tirar desde fuera del área. Atención, hay peligro y fuera, despejó Monsers. Atención porque el dominio del partido es para 1A. Atención que ha salido el portero, el portero, que no hay portero. Y volvió el portero. Vaya jugada de peligro. Sí, aquí el portero de Monsers se la ha jugado bastante. Llegada de Monsers para el portero. Sí, bueno, de momento solamente ha creado gol esa ocasión de... Cuidado, cuidado, y fuera. Atención porque el portero está a punto de recibir un gol. Gol. Gol de Monsers. Increíble. ¡Qué contraataque! Prácticamente no tenía defensa 1A. Monsers marcó el primero. Pues yo creo que nadie nos esperaba. Este gol ha sido muy rápido, no nos hemos dado ni cuenta. Estaba 1A atacando. ¡Atención 1A que empieza a presionar! Bueno, parece que el partido se va a parecer emocionante porque llevamos dos minutos. Si metiese 1A por posesión de balón, posiblemente ganaría él. Por lo cual, a un gol está 1A de la victoria o que gane Monsers. Pues atención porque 1A empieza a atacar, es peligro en el área. Atención porque la lleva 1A fuera. Saca 1A. Atención, tira, paró el portero. El portero otra vez, atención. Sí, 1A está presionando muchísimo y está tirando mucho a portería. Pero el portero les está parando todo. Pues vamos a ver tal y como van las cosas. Quedan 30 segundos. Si mete 1A, gana 1A por posesión de balón. Atención el portero, paró el portero. Atención que tira, paró el portero. Pero madre mía, qué portero tiene Monsers. Bueno, aún así que no se fíe mucho la defensa del portero. Porque en un momento dado podría meter gol. Pues entramos en los últimos 10 segundos. Última oportunidad, última hora. Atención, tira ahí, para el portero. Atención, otra vez, tira ahí. ¡Uy! Y final del partido. Nuevo campeón Monsers. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.